Don Pepe también con sus palabras. No será la primera vez que México tiene que lidiar con la superpotencia, por eso insisto, necesita verse desde otra perspectiva, no de la perspectiva ideológica, que es la que viene de Palenque, para decirlo más claro. A ver, es que no solo ellos, a ver, todos nosotros tenemos que ver el mundo como es, el mundo no es como era, no es, esto cambió. Trump es una realidad, va a plantear una realidad para la presidenta Chengono y para México, totalmente distinta a la realidad que enfrentó el presidente López Obrador hasta el 30 de septiembre. Esto es, ya el juego cambió, geopolítico, económico y financiero. Y todo, y estamos viendo el surgimiento del populismo, Milley en Argentina, Meloni en Italia, el mismo Pedro Sánchez en España, Cuesta Le Pen, Cuesta Le Pen en Francia. Bukele, Le Pen, Trump, López Obrador a México. Voy a tratar de reducir, a ver, cuando la gente dice por qué votó por Trump, realmente votó porque Trump tiene una forma distinta de ver la vida a los otros políticos, y la gente se identifica más con esa forma de ver la vida. Trump lo leyó muy bien. Sí, o sea, entonces lo que él dice tiene sentido para la gente. O sea, cuando habla de la inseguridad, para la gente tiene sentido lo que está diciendo. Sean latinos, no sean latinos, hombres, mujeres. Y entonces dice, este está hablando como si me entendiera. Pues es que te está entendiendo. En cambio los políticos no te entienden. A ver, el tema de Kamala Harris, hablando de que el Estado iba a financiar las operaciones de los presos transexuales. Digo, eso está bien, pero no es para una campaña. A ver, fíjate, ayer, ayer... Es que con eso ofendiste a un gran sector de la supercolación a un gran extremo. A ver. Bukele en Costa Rica. Bukele en Costa Rica, toma la palabra y dice, dice, ¿cuánto gana un tico promedio? Un tico que tiene la ventaja de trabajar. Gana 1.200 dólares. Dice, ¿no? ¿Y cuánto cuesta mantener un preso? Cuesta más. No pueden estarle, pagarle más. Debe haber un límite. Un preso no debe costar más de lo que cuesta un tico trabajador. O sea, en esa lógica... ¿Y lo condecoró el presidente de Costa Rica? Claro. Bueno, son vecinos ahí. De hecho, Bukele en toda Centroamérica es totalmente muy popular, no nomás en El Salvador, en todo Centroamérica. Excepto en Nicaragua. Excepto en Nicaragua, que no sé, todavía existe. Pero el gobierno lo quiere. Cuando tú dices que el Trump lo entendió muy bien, ¿no? Mientras Kamala seguía insistiendo en que había que luchar por las leyes, por la democracia. Correcto. Para la población pensando en ello, ¿no? El otro sin traicionar su personaje, ¿sí? A pesar de que dicen que le recomendaban estratégicamente de que no siguiera igual. Él seguía con su discurso y seguía leyendo perfectamente los demográficos. Vamos a un corte, ya nada más quiero decir que Trump, como López Obrador, sé que va a cambiar. ¿Por qué van a cambiar si el personal estilo de López Obrador lo llevó a la presidencia y el personal estilo de Trump a la Casa Blanca? ¿Qué va a sacar?